¿Cuál es la idea del equipo que terminó jugando el torneo pasado, que jugó frente a Nacional, que por diferentes razones no lo hemos podido conformar. Han ocurrido o han pasado hechos que no los habíamos vivido, suspensiones, lesiones, rendimientos por debajo del habitual, normal. Yo creo que estamos iniciando una curva de superación y vamos recuperando a la gente y en la medida que vayamos recuperando a la gente, recuperamos la idea y el rendimiento. La preocupación normal de cualquier actividad, cuando hay profesionales que la ejecutamos y que vivimos pendientes de las cosas, normal, nada fuera de lo común. Disputado, muy jugado con alta intensidad seguramente por la hora en que se va a jugar, por la cancha, por los equipos, lo que son, y por salir en la búsqueda del resultado los dos. Así que yo espero un gran partido, no puedo adivinar, tengo una idea clara de lo que es en Tolima, ellos la tienen de nosotros y tenemos una estrategia de partido que esperamos nos salga bien y nos encamina al triunfo. Su forma de jugar, su estilo de ataque, o sea, cuando tiene la pelota, y su forma de marcar, está muy clara, muy clara y muy definida, y además tiene jugadores individualmente desequilibrantes, algunos por velocidad, otros por habilidad, o sea que yo creo que nos conocemos todos acá. De resto, sabemos que es un equipo veloz, con buena técnica, agresivo, que ataca, que tiene una defensa férrea, que tiene volantes con buen juego, con experiencia. Es un buen equipo sin ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.